¿Estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Leopoldo. Estoy aquí para servirles. Respecto a la pregunta de Silvano, yo creo que primero debe determinar los proyectos para ser presidente. Como gobernador, pues, creo que a los ciudadanos les ha prometido muchas cosas. Y antes de postularse como para presidente, pues debe determinar cada proyecto para servir a otro proyecto que a él le va a funcionar. Entonces, pues esperemos que termine con estas cosas que ha prometido al pueblo. Gracias.